Allí estamos también, en el circuito del Mar Leóni, en la recta principal, en el partidor de la novena final del año para la categoría reina, la categoría 250-450 internacional. Allí están los mejores 18 de la novena del año en la 450. Y las banderas desde el casco de Ángeles Pampinato se ven flamear, se habilita la pista, el semáforo rojo que pasa a verde, así habilita la final al Cides Dakaro, el comisario deportivo y desde la cámara de Jorge Pablo Piccoli, desde la cámara de René Stiefel y la de Ángeles Pampinato. Vemos cómo arranca la final de 450 internacional y fíjense qué finitos, qué pegaditos, qué soldaditos van cada uno de los 18 que largaban esta final de la 450. Y vamos a empezar a hablar de nombres. Allí va la máquina número 9 de José Luis Aragón, el piloto de Humberto Primo, el piloto del flaco Tosti Carelli. Había hecho el día sábado el mejor registro, 20 segundos, 194 milésimas a los 530 metros, en las pruebas de clasificación el más veloz era el de Humberto Primo, el Chinchu Aragón. Segundo, Rodrigo Baroni, un excampeón, el piloto de San Justo. Tercero, un tapado, Pablo Moreno. Y el otro, Antonio Sosa, el piloto de Esperanza. ¿Dónde estaba el puntero en la clasificación del día sábado? En la quinta ubicación. Estoy hablando de la máquina número 6, el de la Yamaha, Maximiliano Varas. Más aún, saber qué pasaba con Ángeles Pampinato. Allí vemos la máquina número 2 con la Morocha, con la Yamaha 450, superándolo a Gabriel Plaja. Es Ángeles Pampinato que había hecho el séptimo lugar en las pruebas de clasificación. Mientras vemos la final, le contamos qué pasaba en las series. La primera quedaba en manos de Pablo Moreno. Máquina número 10, el piloto de Arroyito. Segundo, José Luis Aragorn. Tercero, Ángeles Pampinato. Cuarto, Maximiliano Varas. Quinto, un Matías Lorenzato que no encuentra la moto. Sexto, Damián Sosa. Y séptimo, Marcos Bortolotti, el piloto de Suar. Y la segunda serie a 12 vueltas era para el esperanzino Antonio Sosa. Dos pilotos, Moreno y Sosa, que no habían ganado series en lo que iba del año. Y en el Mar León y en San Guillermo. Ganaban y sumaban la mayor cantidad de puntos posibles en una serie, que son 5 en total. Segundo, terminaban esta segunda serie, Rodrigo Baroni. Tercero, Cristian Dente, el piloto del Fortín. Cuarto, Adrián Delgado, el ex campeón de la categoría mayor, el piloto de San Francisco. Quinto, Gabriel Plaja, el de Kitty Lippi, en la provincia del Chaco. Sexto, Roberto Ausca Reaga, el de Chascomus. Y séptimo, otro campeón, Gastón Vivas, el piloto de Resistencia Chaco. ¿Qué pasó en el repechaje? Porque varios pesos pesados se quedaron afuera. Emiliano Coicet, el de Centeno, se metió. Alejandro Centiglia se metió. Roger Buffa, el de la Francia, en la provincia de Córdoba. Tercero y cuarto, Javier Lucero, el piloto de Junín, el ex supermotor. Afuera quedaron Leandro Morey, Maximiliano Cornier, Julio Horaci, que debutaba en la 4.50, Rodrigo Olivero, Marquitos Capitani, el del Trevor, el Nico La Cuadra y Ariel Delgado, el hermano menor del peloto de 4.50 internacional. Estoy refiriendo al campeón de la categoría, Adrián Delgado. Nos volvemos a meter en la final de esta, la 4.50, y la lucha es entre campeón y subcampeón. Entre Matías Lorenzato, que es el actual monarca, por más que corra con la 45, quien fue campeón en 2012, y Ángeles Pampirato, que fue campeón en el 2011. Es decir, los últimos dos campeones de esta categoría, la lucha por la quinta y sexta ubicaciones. Pampirato mira hacia atrás. La lucha está entre Pablo Moreno, Rodrigo Baroni y Maximiliano Varas, porque el puntero es José Luis Aragón, el Chinchu Aragón. Antonio Sosa, Matías Lorenzato y Ángeles Pampirato, que intentaba. Lo vemos a bordo de la cámara de Ángeles Pampirato. Fíjese, prácticamente le pone el cuerpo encima de la espalda al de Mina Clavero, y ahora va por afuera. Una imagen espectacular que estamos viendo y que estamos disfrutando de lo que fue la final de 4.50. Ahora por afuera, lo va a superar, lo va a superar y puede, lo logra, no. Matías Lorenzato mantiene esa posición. Gran trabajo conductivo de ambos. Primero porque Spampirato intenta por afuera, pero cuando va a torcer se encuentra con Lorenzato, evita la caída y Lorenzato mantiene esa posición. Pabrito Moreno, segundo, tercero, Rodrigo Baroni, cuarto, Varas, quinto, Antonio Sosa, sexto y séptimo, Lorenzato, y Spampinato, el cordobés y el santiagueño. En otra cosa, José Luis Aragón, si usted no lo ve en cuadro, si no lo ve en imagen, es porque está puntero y ha sacado una distancia importante, la Yamaha del equipo del flaco Tosti Carelli. Ahora la lucha es entre Lorenzato y Sosa. Intentaba Lorenzato sobre Sosa por afuera. Rodrigo Baroni con Varas. Varas que está luchando por la primera ubicación en el campeonato, Lorenzato por afuera, lo había pasado Spampinato y Lorenzato al suelo con la rueda derrapando para intentar subirse. Se le para la moto, después vamos a ver desde la cámara a bordo de Ángeles Spampinato. Ya lo vemos a Sosa con el número 14 y fíjense, Lorenzato a la derecha abajo como desaparece de la imagen porque es la que le mostrábamos anteriormente desde nuestra cámara. Ahora, después de que la Honda CRF 450 se le pare, vamos con la Yamaha 450 de el Chinchu. Y ahí fíjense cómo lo pasaba Lorenzato y pierde una vuelta el piloto de Mina Clavero, el actual campeón de la categoría. Volvamos a la lucha por las primeras ubicaciones. Van Varas y Spampinato. Spampinato marcha en la cuarta ubicación porque Varas es, perdón, en la quinta ubicación. Varas es el cuarto, adelante están Rodrigo Baroni y está Pablito Monero. Y el puntero, recordemos, José Luis Aragón. Lo veíamos a Ángeles Spampinato superarlo a Antonio Sosa y ahora intenta sobre Varas por afuera pero el de Villa María mantiene la posición. Va Rodrigo Baroni, máquina número 60 con la Yamaha. Va la otra Yamaha, son tres Yamahas en realidad las que estamos viendo en acción. A Varoni, a Varas y a Spampinato. Y Spampinato y Varas están luchando por el primer puesto del campeonato. Intenta por adentro, Spampinato. Tremenda imagen esta, la de Varas derrapando con toda su moto y cayéndose a la tierra arada. Fíjense cómo queda parado Varas a 130 kilómetros por hora. Lo vemos desde la posición de René Stiefel. Cómo la moto de Spampinato sigue y la de Varas termina en la tierra arada. Lo vemos desde el casco de Spampinato situación que llevó a la polémica luego de finalizada la competencia y a los reclamos obviamente de Varas. Lo vemos en cámara lenta. Fíjense, Spampinato parece ganar correctamente la posición. Varas cuando va a doblar se encuentra al de Forres y termina fuera de pista. Está muy dañada la moto porque lo vemos en cámara lenta, pero en el momento fue un golpe tremendo. Cómo vuela la moto y da dos, tres, hasta cuatro giros sobre el propio eje de la moto. Terminó la carrera y le digo que hubo polémica. Sí, hubo reclamos. Mientras tanto seguimos en competencia porque apenas quedaban un par de vueltas para el final de la carrera. Antonio Sosa con Varoni. Spampinato que había alargado prácticamente en las últimas posiciones. Ya estaba tercero. Roger Buffa se abre, banderas azules. Vienen los punteros. Viene Aragón. Allí va el Chinchu. Última vuelta para el Humberto Primo. Ahí va Moreno con Spampinato. Spampinato se la va a jugar. Quiere más puntos. Quiere descontarle a Varas. Va por afuera. Spampinato no puede superarlo a Moreno. Sí, estira el frenaje por afuera. Tremenda maniobra del ex campeón en la categoría 450 del piloto de Forres en Santiago del Estero. Angelito lo cambia a Moreno justo sobre el final de la competencia y se queda con la segunda ubicación de la final. Aragón rompe la hegemonía de Varas de Spampinato y de Lorenzato. Y gana por primera vez en la 450. Segundo, Ángeles Spampinato. Cuarto, Pablo Moreno. Quinto, Antonio Sosa. Perdón, cuarto, Antonio Sosa. Quinto, Adrián Delgado. Sexto, Rodrigo Baroni. Séptimo, Bastón Vivas. Octavo, Gabriel Plaja. Noveno, Cristian Dente. Y décimo, Roberto Oscar Rera. Los que sumarán puntos en la final de la 450. Festejo alegría, lágrimas de placer por haber ganado en la 450 para este gran tipo. O para José Luis, el Chincho Aragón, ganador de la novena del año en la 450 Internacional. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Gracias!